Hola, yo soy Edgar y hoy en GTA V estaremos salvando a los Power Rangers y dale like a este video ahora mismo para que no se termine el video ahora ¿No les has dado like? Ok, bye Yo les dije, yo les dije, no les dieron like, ¿verdad? El video se acabó, pero bueno, dije, soy buena persona, vamos a reiniciarlo y bueno, aquí estoy nuevamente, no les has dado like, ¿verdad? Ok, adiós Aquí hay unos camiones, por eso a razón estoy justamente aquí y quiero que vean, creo que tiene nada más una persona de seguridad Me escondo por aquí, Franky, escúrate, creo que ya lo tengo Le voy a lanzar esto para deshacerme de él, creo que no me ha visto, ¿eh? Creo que no me ha visto, se lo lanzo por ahí, 3, 2, 1, revienta por completo Ahora, ¿cuál me llevo? Son iguales todos, voy a agarrar creo que este Quizá te estoy preguntando, oye, ese día, ¿pero para qué? El día de hoy vamos a estar rescatando a los Power Rangers para vencer A nada más y nada menos que a un villano bastante, bastante grande Así que acompáñenme a rescatarlos a todos Miren mi mapa, me han dado la primera ubicación, perfecto Y estoy sumamente cerca, eso está increíble A ver, ¿por dónde se entraba por ese lugar? Ya, tengo la puerta, el problema es la policía Ah, policía Creo que ya la perdí, ¿eh? Me vine a esconder por aquí, está perfecto Gracias, Timmy, gracias por dejarme meterme Vean ahí como quemé llanta para meterme a este lugar Increíble Ahora, voy a estacionar mi camioneta por aquí ¿Dónde estará? No veo nada, ¿eh? Pero bueno, me preparo por si acaso Vamos a entrar aquí a este lugar bastante extraño Me cubro, ok, no hay nada Me cubro en este otro Será por aquí, vamos a cubrirnos No, no hay nada A ver, voy a seguir caminando Vamos a ver Sigo sin encontrar nada No, tampoco por aquí Wow, ¿dónde se...? Escucho voces, creo que es por aquí Vamos a ver, sí, ahí está Te ha abatido por completo este también ¿Eh? ¿Ustedes también son? ¿Ustedes también son parte? No, ¿verdad? Ok, vean cómo metieron estos carros aquí Hay que apresurarnos, hay que irnos ¡El primer Power Ranger! ¡Oh! Está demasiado épico Eh, bro, acompáñame Vamos a salvar a todos tus amigos Y se va a lanzar por ahí, ¿no? Es un Power Ranger Ni modo que no pueda ¡Ahí está! No lanzamos por esta parte Directo al camión ¡Oh! Y lo hubiera puesto antes Ahí como tipo escalera Nos hubiéramos trepado Y vámonos ¿Dónde está? Ah, por... Luz a las escaleras, obviamente Se nos ha activado La siguiente ubicación Me mostraba que era algo por aquí A ver, creo que por ahí no puedo pasar No, sí, sí, sí puedo Vamos por aquí Aquí viene el Power Ranger Que está increíble Vamos a ver qué tan cierto es esto Supuestamente por aquí Qué lugares tan más extraños, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Nos cubrimos por esta parte ¡Ah! Aquí hay un hueco Ahí está ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Le voy a dar un regalito ¡Tómale, señor! ¡Tómale también para usted! ¡Oh, señora! Madre mía Nos bajamos por aquí Acabamos con la señora Que estaba por ahí cuidando Al Power Ranger rosa ¡Perfecto! Lo hemos acabado ¡Eh, pere! ¡Eh, pere! Con todo entrando, ¿eh? Con todo Síganme, síganme Vénganse Vámonos de aquí Lo más rápido posible Antes de que llegue la policía Se suben al camioncito ¡No, hombre! Llevamos dos ¡Increíble! ¡Eh! ¡Unos tenis! ¡Unos tenis en el cable! Eso nunca me había tocado verlo Sigamos con nuestro trabajo Sigamos con el Tito Franklin Y sus misiones ¡Vámonos! ¡Wow, wow, wow! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Respundan? Creo que hemos encontrado La siguiente ubicación Vamos a entrar con todo Nos preparamos ¿Dónde está el tipo? ¡Ahí está! Acabamos con el trabajo Fácil Trabajo Sencillo Ahora Adentro puede ser repleto Veo autos militares Puede que eso sea un problema Así que hay que ir con táctica Con cuidado Y hacerlo de la mejor manera posible ¡Oh! Ahí está ¡Uh! ¡No! Mis reflejos son buenísimos Les voy a reventar esto Por si acaso No, por si pensaban huir ¡Uh! No puedo reventarlo ¿En serio? Deberían estar aquí Ahí está Ahí está Acabamos con este tipo Con este tipo también Pero miren Vamos a hacerlo de una forma más épica Me encanta esto Ahora ¡Uh! Reventadísimo Acá tenemos al Power Ranger Color azul ¡Uy! ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Se estaba bañando Y todo el pibe ¿No? Dijo ¡Uy! Ya van a venir a rescatarme Aquí tenemos a la rosa Aquí al otro Tenemos tres hasta el momento ¿Cuántos son en total? Creo que me hacen falta varios Pero bueno El trabajo sigue Vamos a hacerlo Vamos a completarlo Ustedes se están preguntando ¿Pero cómo los capturaron? Bueno Ahorita más adelante ¡Eh! Esperen Ese es otro Es el rojo ¡Uy! ¿Qué hace ahí? Lo van a lanzar Sí Se están preguntando ¿Pero cómo los capturaron? ¿Cómo pasó? Bueno Ustedes saben que hay villanos Y uno de ellos capturó a todos Y los mandó A ciertos lugares Donde iba a ser imposible rescatarlos Y miren No contaban con la astucia del Tito Frankie ¿No? Aquí llegamos por el tipo Ni siquiera se ha dado cuenta Venimos toda la crew Toda la banda Y me encanta reventarlos Así que Ahí está Reventadísimo Eso está despejado ¿Verdad? Entonces subimos por aquí Ahí viene toda la people ¡Eh! Yo puedo solo Yo puedo solo Ustedes cubran ahí abajo ¡Eh! Ellos van a subir por la otra parte Increíble Me está esperando un tipo Me lo reviento Antes de que se dé cuenta Se llamaba Vamos a seguir ¡Eh! Me está esperando Me está esperando Power Ranger ¡Haz algo! ¡Haz algo, bro! ¡Haz algo! ¡Dale, dale! Golpealo, golpealo, golpealo ¡Tómala! ¡Dale más, dale más, dale más! ¡Haz lo que subo! ¡Perfecto! ¡Dale, chullito! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ya, déjalo! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya acabamos! Tranquilo ¡Wow! ¡Wow! Bueno, hay que bajar Pero esperen Se ha marcado un punto Y en total llevamos cuatro Este momento Al parecer son cinco ¡Interesante! ¡Interesante! Me lo acaban de marcar justamente por aquí Vamos a rescatar al último Para ir a vencer A ese villano por completo Y espero ya le hayan dado un like al video Esperen, estos camionetas no son normales Le voy a lanzar esto Este por acá Por aquí Un montón Ahí está Reventamos todo por completo ¡Increíble! Nunca en la vida se tuvieran que haber metido Con los Power Rangers Ahí está Reventamos a todo el mundo Aquí tienen a un tipo Lo reventamos también Vamos a entrar a la zona Con muchísimo cuidadísimo Sí, hay más Hay más tipos por ahí Pero miren esto Vengo preparado Para lo que tenga que pasar También acabamos con este tipo Y vamos a rescatar A la de amarillo A la de amarillo Era la última, ¿verdad? ¡Eh! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! Creo que se asustó, ¿no? ¿Dónde está? ¿Hola? Creo que escapó de nosotros No, ahí viene, ahí viene Ahora sí ya somos cinco, ¿no? ¡Qué misión! Pero estamos todos aquí Nos quitamos Nos abrimos paso ¡Wow! Y vean esto Vamos aquí por la ciudad Paseando Está el rosa, el rojo El amarillo, el azul ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Esperen eso! ¿Militares? ¡Eh! ¡Ahí está el villano! ¡Ahí está el villano! Pero en pequeño ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a contra él! ¡Vamos contra él! ¡Bájense todos del automóvil! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a reventarlo! Lo tienen, ¿verdad? Lo tienen, ahí está ¡Oh! Pero hay un problema Este es el mini ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, vamos ahí Este es el pequeño Este no es el importante El importante es uno que mide Como tres metros Y vean esto Este es como el pequeño Este creo que es el ayudante Que ayudó a capturar A todos los Power Rangers Creo que por eso lo están pisando Creo que están demasiado enojados ¿Verdad? Vamos a acabar con el villano real ¡Uf! ¿Escuchan esa alarma? Venimos todos aquí Todos los Power Rangers Me siento como a todo un profesional ¿No? Cuidándolos por completo Viendo a ver qué hay Y ahorita Como se pueden dar cuenta Se ha activado algo en mi mapa Pero nos está marcando Que por aquí podría estar El gigante Por esta zona podría estar Así que tenemos que ir con mucho cuidado Tenemos que vencerlo Tenemos que acabar con él Y vamos a estarlo buscando en la zona Manejando por este rumbo Hasta encontrarlo No vamos a parar Se debería de ver Porque es muy Pero muy gigante Entonces vamos a seguir Tenemos que encontrarlo Debe estar oculto O tal vez está arriba de un edificio Seguimos nuestro camino Seguimos buscando ¿Podría estar aquí? No Tampoco está ahí Una vez que lo encontremos Va a sentir todo nuestro Power Todo nuestro poder Vamos a ver ¡Wow! Ahí está Ahí está Es gigante Compas Bájense de la nave Vamos a acabar Con este tipo Ahora mismo Todos en formación Por favor Vamos a ver Si están en formación Sí Ahí está ¡Wow! Se siente como en el programa De televisión ¿No? Así todos en línea Para acabar Este tipo Está sumamente increíble Vean el tamaño No me hace nada Porque soy un droncito Nada más por ahí Pero vean esto Está muy bien protegido Así que vamos a ver Si podemos acabar con él Ahora sí mis valientes ¡Vamos al ataque! ¡Wow! Estamos abajo de él Ha comenzado Esta pelea sumamente épica Para ver Quién tendrá el poder Del lugar ¡Wow! Cuidado Cuidado Eso se está poniendo Bastante drástico ¡Dele! ¡Dele! Estoy intentando huir ¡Vamos! Síganme por favor ¡Wow! Perfecto Se ponen en posición Así es como me gusta ¡Eh! Van a acabar con ustedes Si no se ponen listos Mi gente Van a acabar con ustedes ¡Ánimo Power Rangers! ¡Dele con todo este tipo! Sí Va contra ustedes Va contra ustedes Segurísimo ¡Epa! Tremenda vuelta Que se lanzó por ahí Vamos a vencerlo Tenemos que vencerlo Entre todos ¡Vamos! Vamos a reventarlo Vean cómo se cubre Increíble Increíble Dele con todo Dele con todo Dele con todo al tipo Sacamos la pesada Y ahí vamos ¡Wow! Me encanta cómo se cubre Pero no por mucho Porque va a ser su final Por completo Tenemos que darle con todo Ya no tengo balas Ya no tengo balas ¿Lo hemos vencido? ¡Wow! ¡Eh! 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 El villano se levantó Está intentando ir Pero todo mi equipo Le está dando con todo ¿Verdad equipo? ¡Vamos! ¡No paren! Dele con todo Está intentando ir de nosotros Pero no Va a ser su final Vamos a acabar con él Por completo ¡Wow! ¡Empezó a caer! ¡Vean eso! ¡Empezó a caer! Vamos a ver Vamos a acercarnos al lugar Ahí viene toda la people ¿Verdad? Ahí viene todos ¡Perfecto! ¡Bajamos! Y miren eso Se convirtió en pequeño Pero ahora sí Acabamos con él Y es su final Ha quedado En el olvido Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó Ya sabes Revienta los likes Ahora mismo Suscríbete al canal Sigan en todas mis redes sociales Mi nombre es Edgar Cuídate mucho Y nos vemos en un próximo video O sea El día de mañana Hasta la próxima